¡Gol! ¡Gol! Quiere el triplete. Quiere el triplete. Barranca. Y puede ser. Y centro. ¡Arriba! ¡Clemente, Gol! ¡Gol! ¡Gol! Estaba decidido que el que iba a cobrar el tiro penal era Sebastián Viera Diófilo Gutiérrez intentó convencer a Sebastián Pero el que estaba decidido desde antes, desde los entrenamientos Era Sebastián Viera que iba a cobrar Torres y Hurtado Hurtado ya lo vimos con la izquierda Hurtado como un La marcante más con Diego Álvarez Ataque es lo que tienen los dos equipos En el fondo Casierra Al costado donde ya está llegando Olmes García Lo va a confrontar a Vaga Olmes Se le fue en la jugada Casierra Rápido Casierra y mucho más ha besado Están y Mota va bien Aquí está para pase o para gol Están y en el pase por la mitad El rebote y lo recupera bien Luis Vergara sacó ese riesgo Se viene otra vez el contragolpe La réplica, Mauricio Casierra reclama compañía Se cansó de hacer goles en el Medellín Pelota arriba, puño del arquero Camilo Vargas Alejandro, nadie va a recibir Casierra fue el que llegó Vaja Juan Guillermo Vélez Casierra triunfa Con la pelota se va arrastrando para llegar al balón Casi llega a la raya de fondo Por ahí practica un medio tiro de esquina La levantó A veces hay que bajar las revoluciones Porque cuando sube las revoluciones no entrega bien la pelota Pero es un hombre de mucha movilidad Al servicio de once Siete minutos y medio del segundo tiempo Casierra se la pone a Reynoso Balón y que le queda a Reynoso Y Tagui con este resultado Están llegando a 18 puntos parcialmente en la tabla de posiciones Casierra arriba ¡Viva! El clásico de el turno contra Patriotlán Mira bien eso, el resultado de Mauricio, Mario Casierra que lo hace bien, marca en el centro y la arrepentó sobre el lateral con un quince atalizante. ¡Vamos! 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 Balón que vuelve otra vez a replicar en el ataque, un balón que pica, domina desde atrás, queda preparado, Girito Murillo, lo marcaron, reclamaba falta, no había nada. Lo eligió bien, ¿no? Lo eligió bien como hacer rematar. Miren, él trae, él trae controlado. Borja Ester, mi tonidad de Borja Ester no le da. El individual, alcanza a salir, Núñez que espera, mete el centro, servicio profundo, va llegando. Mauricio Casierra mete el balón al punto, pena, rechaza el cagullo de Luis que esperó. Se la va dejando servilista a la mitad, saliendo en el 8, linda jugada para recuperar el balón, Casierra. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!